Arcángel reaccionó al cáncer que está viviendo Alexio la Bruja y pidió oraciones por él. Además aprovechó para llamar chodros y envidiosos a varios artistas del género. Así que si quieres saber qué más dijo, te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de Arcángel, ya que estuvo opinando de las horas difíciles que está atravesando Alexio la Bruja. Por si no viste nuestro video anterior donde explicamos la situación que está viviendo el artista tras sufrir un cáncer durante varios años, te comento que a Alexio la Bruja le habían detectado cáncer de mama desde el 2017, y que ayer varios colegas comenzaron a pedir oraciones por él, como Benny Benny, Casper Mágico, Luarla L y DJ Luyan. Pero Luyan en específico parecía ser que estaba acompañando al artista, ya que pidió que si algún colega que conociera a Alexio quisiera visitarlo, lo iban a recibir. Horas después comenzó a publicar que se necesitaban donantes de sangre. Este mensaje fue replicado por varias cuentas de varios artistas del género. Así que ya se pueden dar una idea de las horas difíciles que está viviendo Alexio. Ya sabiendo todo esto, Arcángel, que a propósito ha colaborado varias veces con Alexio, publicó dos largas historias en su cuenta de Instagram refiriéndose a la enfermedad. En la primera historia Arcángel dijo, ¿A ti mi Dios, dueño del universo, estaría de más si te pido que salves a mi amigo? ¿Estaría de más si te digo que hay mucha gente mala con vida y salud que no lo merece? Tú lo sabes todo, ¿no? Entonces que se haga tu voluntad, pero sálvalo de la manera que tú creas correcta. Mi amigo está sufriendo y solo tú tienes la situación en tus manos. En ti confío mi Dios, eres grande, lo eres todo, rey de reyes. Salva a mi amigo, por favor. En una segunda historia, Arcángel también dijo, Pido de favor a todo el que vea esto orar por nuestro hermano Alexio. Es un excelente ser humano, amigo y colega. Mi hermano de otra madre merece una oportunidad. Dios sabe lo bueno que es. Papá Dios, no te lo lleves todavía. Él tiene muchos sueños y metas por cumplir. Escucha. Yo quiero estar a su lado, bro. Yo no soy nadie para pedirte nada, pero si me escuchas, mete tu mano. Salva al gordo, que él es bueno. Este género está lleno de chotas, seteadores y envidiosos. Cambia al gordo por uno de esos. Así que bueno, acá a Arca se lo notó un poco triste, pero también con coraje. Porque él cree que hay gente mala todavía que no merece vivir. Y que la gente buena es la que está sufriendo. Estas horas son muy fuertes y decisivas para Alexio. Ya que Luján había publicado que se necesitaban 50 nuevos donadores de sangre, plasma y plaquetas. Esto debido a que el cáncer puede provocar la necesidad de transfusiones de sangre y plaqueta debido a hemorragias internas. O impedir que el cuerpo del paciente produzca células sanguíneas. Así que esperamos que salga todo bien. Recuerda también que pueden seguir nuestro canal, que estaremos siguiendo esta noticia y otras noticias más del género. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.